En este momento quiero presentar al Budejara David Galeano Oliveira que es realmente una eminencia de nuestra lengua guaraní y particularmente él me enseñó a amar nuestra lengua a descubrir la belleza de nuestra identidad nacional la belleza de nuestra lengua guaraní y por sobre todas las cosas a amar a nuestros pueblos indígenas a nuestros pueblos originarios de ellos provenimos y es nuestra lengua la que proviene de ellos también así que cuando le escuché hablar al Budejara realmente me enamoré de la lengua, me enamoré de todas sus enseñanzas y me enamoré también de la forma en que él hace ver esa cosmovisión de los pueblos indígenas de los pueblos originarios de nuestra lengua guaraní así que muy bienvenido a Budejara David Galeano él es realmente como le digo una eminencia de nuestra lengua estamos demasiado felices de tenerlo aquí hoy en nuestro Tabarandú Purajé y este evento organizado por Meli y por el Shobin Mariscal López también gracias Meli por este hermoso momento y bueno les dejo a cargo del Budejara David Galeano Oliveira que nos va a contar un caso Ñemón un bien tradicional, bien nuestro en nuestro Habanía así que pido para él un fuerte aplauso y gracias por compartir con ustedes estoy muy contento de poder compartir con ustedes hoy este hermoso lugar, esta hermosa tarde y creo que vale la pena dentro del recuerdo que todos estamos haciendo escuchar buena música, ver la mejor lanza que tenemos en nuestro país y sobre todo las cosas, traer a nuestra memoria los ñengá, traer a la memoria nuestros casos ñemón betú tenemos nuestras ricas comidas típicas de los filtered u Milan así, ver los casos de haberca helado cuando hayan muchachados en calculados contamos al invierno cuando hayan maaicos más o menos son de un narcotr daytime Burnal es un narcotráfico la gente se juntó a la Sagrada y ahora Awards fue cantando. En todos los estudiantes D the Land anton los campos de la gloria, asíara inhabit WARitta, entonces las 23, tienen que ver las 10 años. Los 1500 son 15, no hay que ver el nombre del recorrido. En Catupulibán no se embolcó y helado. Vamos a aguantar, aguantar. Muchos están en Catupulibán. O sea, hay que ver Catupulibán. Hay que ver Catupulibán en Catupulibán en Tereí. Hay que ver que se embolcó helado siempre que tenía Tereí. Apera, hay que ver Catupulibán en Catupulibán en Tereí. Oh, es ahora, vamos a ver. El enhorabuño de motociclete quería referencia. Se habló a recuerdan que los colegios de Clan Salem. Hay que ver qué enterrar. Vamos allá, vamos. Vamos a ir por cosas que la gente no le dio la Maris de Catupulibán. Hay ojo al Cuchahuibán en Catupulibán. Hasta cerrar, me llevaron a Catupulibán sus�as, lassampas en Cuchuibán. Lachief que tenía Tereí se llevó a la Maris de Catupulibán en Catupulibán. No no nos hacía nada en el pensamiento, y estaban viviendo y estabanando ahí. Me 틀ó el camino de los amigos de Uribe, y nos llevó a Bogotá y ahora. Después de eso, nos llegó por la eigen de Uribe Pullan, que se los notaba en Tereira, y el camino de Uribe, y venía al de Tereira. En Bogotá, hemos pasado un margen con buracos, porque buscaba helado, porque tenían que tenerухos. Había en las seis, pero la gente pensaba en Catupulibian que había tapias. En el centro de la gente no había tapias, pero no había tapias. ¡Ojo! ¡Ojo! O yo vengo de ahí también con el mío, entonces yo iba a ir a tapias de Catupulete, de Guapu y de ahí. En el centro de la gente había tapias, y yo iba a estar aquí con el agua, con el agua, porque tenía ese terreno. Eso dice eso, si maticas y aqui encima de este estado... ¿Algo? Si te piensas de esto, así por favor, vamos a loż�os. ¿Puedes ir para loż�os? Lo bueno. No, 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 pero también. Si te piensas que te piensas que te piensas, pero solo te piensas que te piensas. ¿Puedes ir para loż�os? ¿No te piensas. ¿Algo? No, 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 no... No, 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 no. así Ellos dicen que nosotros que nosotros conocimos la risa, sacamos que nosotros vamos a poner en el cajón de otra. El leces a... que nosotros estamos buscando la risa, que nosotros nos vamos a vivir recta, y que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos de gardens con nosotros? Recuerden de colorado. Muy bien. Que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos de la y nosotros? Como la gente se ha ido a la mañana, la gente se ha ido a la mañana, y nos vemos en el próximo vídeo. Pero ahí nos vemos en el que es de repente. En este momento, se va a jugar con Maracallá, en Maracallá, en Angullá, en Angullá, pero a Tápia, en Angullá, en Angullá, en Angullá. Ya ven, ya ven. Ya ven, ya ven. Ya ven, ya ven. Hacemos el gobierno de 8.000 años, ya ven, desde que... Hacemos ahora, ya ven, desde que está aquí, Los otros los que nos escuchan, ya ven. Los otros los que nos escuchan. De hecho, ya ven. Ya ven. Ya ven. y si vende a ver si es simple, pero yo creo que es muy parecido bien, 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 bien yo puedo decir que ahí está un mal de tres a ver si vende a ver si es simple si vende a ver si es simple entonces aquí hay un mal de tres que hay un mal de tres y hay un mal de tres El aborando se va a ir a Catupirié. El aborando se va a ir a Catupirié. Había que ir por encima. El aborando se va a ir a Catupirié. El aborando se va a Catupirié. Había que no era nada más que me quedara. O mañana yo te voy a ir a Catupirié. otra vez. Por aquí no se vieron la entrada en la cintura de laova cultura. Estaban en el territorio local con iglesia a nuestro país. Ustedes no greatly han estado en el territorio local a la iglesia. A la iglesia han estado en la iglesia. A la iglesia venimos a acercarnos en la iglesia. Este caso fue contado por don Ciderio Antunes, un excombatiente de la guerra del Chaco, de la lejana Pirayú acá. Quiero compartir con ustedes también unas poesías, en esta tarde tan linda. Esta es una, precisamente la titulé Caharú. 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 con el corazón de pecar o de reyes de abajo recortar el cuerpo recalcó y mí en el seco de la clínica remece el cuerpo de mi mamí mime puré ríos su perejo el rey a mi vaca ha cambiado con mi revuelo por ya y en el pez en buen mime de roga de rey rey sin pez y pa haré moñe en un min de voten de la perefe o paitenba en o me envió de allá y o verás en ti. El pey de Japón, hasta allá en Wana, también un reteba por mandar a batir mandí o de ti, Jesús, tu piá, hasta acá no mi, le por el peor a salvo, sube que era el peor, y lo puse en saiba, jamón bareteba, maimá barete. Hasta allá, el rey, para que te ni me, dejó a monjo guapé, porque se le mime, no ensasca estepe, jamón min de popé, le lloré a o, y está aquí el área, le pete pete, y moñá para mí, le pucá pocá, acá pí y pepe, le me ensaí poná, o pey y cambao, le llupá, le mojén da paz, ande roga mi, le llén baite, paso de mi acuágui, o pey le guapú, y píro vibe jápe, le tere le un, a ope allá, le reje oyeré, a ne le tumbá, o miné menbú, o peo de jugo, reñándubi a, y yo ya ha, unba, mande hoy este, que su tupi a, ha sacano mí, de porpio, hazado, o y po su vicuera, tembí uje esteba, o haja o moje saiba, o mombare esteba, maimá o arete, puñá o caraguá, chupén o aná, coye jesá cuá, muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde, feliz día, por flores, el 25 es el día de Guión Magoraní, y felicidades a Baja Ferreira, por su cumpleaños.